A propósito de la entrada en operación de la nueva línea O en el corredor de la 80, se adelanta la adecuación de 14 de los 27 paraderos que tendrá esta ruta. Durante las labores de prueba, los buses harán paradas fijas en varios puntos. Los vehículos que ya comenzaron a rodar y que permitirán el acceso de pasajeros desde este miércoles, inician su recorrido en la estación Caribe y harán paradas en 13 puntos fijos en ambos sentidos. En el cementerio Universal, en el barrio Córdoba, en Pilarica, en la Ciudadela Universitaria de Robledo, en la Facultad de Minas, en Los Colores, en Calazans, en la estación Floresta, en el barrio Los Pinos, en Laureles, en Santa Gema, en la Villa de la Urrá y en la estación La Palma. Mientras se adelantan las obras de adecuación en algunos de estos puntos, los buses se detendrán en paradas provisionales, ubicadas 50 metros antes o después de cada paradero futuro.